¿Cómo se están moviendo en este contexto tan convulsionado de la economía, donde cuesta conseguir algunos productos? Ayer hablamos con un cardiólogo, nos decía que hay inconvenientes de provisión e importación de, por ejemplo, esténs, marcapasos, algunas prótesis. ¿Cómo lo están haciendo ustedes por ahí con otros elementos que son más...? Con otras especialidades, y más o menos están pasando lo mismo. O sea, suele haber insumos, cuestan conseguirlo, obviamente, sobre todo los importados, como en todos los rubros estamos teniendo el mismo problema. Y aparte el tema de los precios, o sea, hay insumos que si vos pedís un precio hoy miércoles y el viernes tienes otro precio. Entonces, también las droguerías, te tienen que bajar el precio y pagarle ahí, digamos, máximo 15 días. Por más de eso no, por ejemplo, por dato, un ejemplo que ahora nos está pasando, que vimos la última comunicación, el tema del oxígeno. Antes el tema del oxígeno era una facturación mensual. Claro. El oxígeno, que no es nada barato, aumentó una barbaridad el oxígeno. ¿Cuánto aumentó? Ahora nos pasan a facturar cada 15 días. Imagínate vos. Cada 15. Y tenemos que... ¿Qué porcentaje le aumentó al valor del... ¿Cuánto aumentó el oxígeno? El metro cúbico de eso, ¿cierto? Te digo en general, no por metro cúbico, pero estamos hablando ya prácticamente cerca de un 80 a 95%. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. Pero estamos hablando de montos que ahora, por ejemplo, nos piden un aumento del 12% para septiembre, 9 de octubre, que eso estamos recibiendo ahora, los próximos aumentos que nos van a venir, pero con la diferencia que es, ya nos van a facturar cada 15 días. O sea, se acorta el plazo de pago. Cuando ustedes... Se acorta el plazo de pago. A las obras sociales le cobran cada... 20. Cada tanto. A las obras sociales están pagando, la mayoría están pagando, digamos, dentro del término, pero lo que pasa es que tenés un mínimo más o menos de 45 a 60 días. Claro, tenés una cadena, pero entre que vos facturas hoy y cobras la factura que hiciste hoy, son 40 a 45 días. Tuvieron que pagar tres veces los insumos. Claro, y ahí ya subieron, imagínate. Pero es el sistema que tenemos ya. Sí, sí. Nosotros terminamos de trabajar, o sea, se cierra la facturación. Ayer, 31, presentamos una facturación, entre que todos los prestadores presentan la facturación, las clínicas presentan la facturación, tienen más o menos 7 días. De ahí se envían, de ahí auditan, y después sale el pago. Por eso tarda más o menos 45 días entre ida y venida en poder hacer efectivo o liquidado lo que elaboramos hace un mes y medio atrás o dos. Y a partir de esto, ¿se está afectando de alguna manera o no la atención propiamente dicha a los pacientes? No, no, no. Se está trabajando prácticamente igual. Ahora, disminuyó, disminuyó, digamos, un porcentaje de internación de lo que es con cirugía. Sí disminuyó, porque hay mucha gente que tiene que pagar el co-seguro a su obra social. Y no lo puede hacer y, por lo tanto, se suspende la operación. Exacto. Eso ya lo arregla el cada afiliado con su obra social. Los co-seguros que le cobran cualquier obra social, como es nuestro sistema de salud que tenemos, digamos. Y hay gente que realmente por ahí no lo puede pagar y, bueno, entonces, obviamente que se posterga la cirugía. Y en esta de reprogramar fechas o posterga la cirugía, que tenga que ver como argumento la falta de algún insumo, no sé, algún elemento que usted tiene que usar en la operación, algún... El que más está teniendo problemas con respecto a eso es la especialidad de traumatología, yo. Las prótesis, las prótesis sí tardan un poco más en llegar. Eso, pues, existiría, digamos. Dentro de lo otro, no son tanto los plazos de posterga. Porque, como te digo, si vos pagaste, bajan las mercaderías. No sé si más o menos hablando mal y pronto para que se vayan haciendo lo más práctico posible. Claro. Increíble. En ese sentido, sí, de que se posterga la mayoría de lo que es, digamos, la paroscopía, cirugía paroscópica, etcétera, se están, tenemos. Sí. Vuelvo a repetir, en el insumo te bajo, pero me pagás. Claro. El tema está, donde se posterga también es que se suben los precios y el tema de los conseguros y los afiliados. Ahí quiero retomar, porque me decía, bueno, nosotros tenemos que pagar cada 15 días, pero nosotros las obras sociales, es el término, pero 45. En esos 45 días hay aumentos de precios. Ustedes cobran un precio que está atrasado. En eso, ¿cómo está el diálogo con las obras sociales? ¿Hay posibilidad de cerrar el año con alguna negociación de aumento de prestación? No, es que estamos, con todas las obras sociales, estamos negociando aumentos. Es más, están dando aumentos. Ah, están dando, bien. Están dando aumentos. No, la verdad están dando. Obviamente que no el porcentaje que nosotros quisiéramos conseguir. Pero bueno, creo que todos de alguna manera nos tenemos que acomodar. Y bueno, la palabra negociar, ¿viste? Alguien tiene que ceder y así. Claro. ¿Y ASEP también lo está dando? Porque generalmente es el más duro para negociar. ¿Quién? Y ASEP no, digo, 10% octubre, 10% noviembre. Con eso llegan a un 90% en el año. Bueno, con inflación de 130. Estamos abajo en 40 puntos fáciles. Sí. ¿Cuántos están abajo? ¿Qué porcentaje? Tenemos una inflación de, se está calculando una inflación de 140% anual. Claro, sí, sí, lo proyectado para adelante. O sea, con la obra social no venta, con las otras obras sociales estamos un poco más. Pero bueno, pero dentro de todo, ASEP está pagando en tiempo y forma, o sea que es lo que tenemos. Es lo que hay, dijo mi señor. Es lo que hay y es la obra social con la que mayor tenemos que trabajar y nada más. Estaba viendo de un centro médico acá de servicios de medicina nuclear que tiene problemas para conseguir un repuesto para su equipo que se rompió, que es el único que hay en la provincia. Las clínicas y los sanatorios, cuando tienen algún equipamiento, no sé, desde un ecógrafo o algo un poco más complejo, una máquina de sacar radiografía, se rompe. ¿Se consiguen los repuestos? Con mucho, con mucha dificultad. O sea, tarda, no podemos, por ejemplo, le cobra por el sanatorio, no conseguíamos el traductor, lo mandamos a arreglar. Pedir uno nuevo tardó prácticamente casi un mes y medio, prácticamente un mes y medio, en conseguir un traductor nuevo. Obviamente los valores se van actualizando cuando llegan a la mercadería. Claro, también ese es el problema. Sí, no, es todo, creo que es en todos los rubros. Sí, sí, de un taller mecánico a la salud. Exactamente, creo que la estamos padeciendo todo. Es muy difícil, un suero por decirte que antes varía 600, ya está 1000, cada suerito que nos colocan. O sea, una cosa es contarlo y otra cosa es cuando vos ves la factura. Y en paralelo tienen actualización salarial de los empleados. Y las paritarias, exactamente, las paritarias que nos... Que se acuerdan para otro país. Sí, no, estamos hablando de cosas exorbitantes, no sé, uno cuando se pone a razonar va a pensar un segundo fríamente y uno dice, ¿cómo estoy sobreviviendo? Porque la verdad que... Y es como... Y lo que pasa es que es lo que hacemos todos. Sí. Posterga el pago a uno y le paga al otro. Cuando se te complica, bueno, bueno, sí, te doy algo, te pago algo. Exactamente. Acá me dice un oyente, Lesbegueri, que hay problemas de insumo para los equipos de diálisis. Mirá, nosotros, eso no me animaría a contestar. No tienen la prestación. Pero seguro que sí, porque son aparatos importados. Ahí tendrías más que hablar con algún... Un especialista que hay en un par de centros. De preseño o CEDIC que ellos están manejando. Pero, claro, y seguro que sí. Y casi seguro, porque son todos esos equipos, la mayoría no son nacionales. La mayoría y los que ellos ocupan, son alimentos delicados, digamos, de alto costo. Y como siempre, todo prendido al dólar. Sin duda. Doctor Lesbegueri, muy amable como siempre en la tendera Radio 1. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. El doctor Rodolfo Legueri, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Claro. Un suero que valía 600 mangos y valía mil. ¿Eh? Ponle un suerito. Mil. Te agita. Y pará, que además... Y sabés la cantidad yo también... La clínica lo compró a ese suero, a mil. Y se lo puso, le cobra la obra social, la obra social se le paga a los 45 días. Cuando ya vale 1.100. Cuando vale 1.200. Ojalá 1.100. Bueno.